Buenos días a todos y a todas. Somos los alumnos y alumnas de la Universidad de Burgos del primer título universitario de Castilla y León y para personas con discapacidad intelectual. Es una gran oportunidad para nosotros y para nosotras esta oportunidad que nos habéis dado y la que debemos aprovechar en la asignatura sobre derechos de ciudadanía hemos reflexionado sobre nuestra experiencia y vivencias personales y hemos realizado este manifiesto. Sabemos que los derechos tienen sentido cuando son respetados por los demás y por eso necesitamos simpatía y tener aliados. El día 3 de diciembre que es el domingo es el día internacional de las personas con discapacidad y necesitamos pedir a través de este manifiesto la colaboración que ayuda a las instituciones, organizaciones y otros alumnos para sentirnos más ciudadanos y ciudadanos de primera. Queremos dar las gracias a la Universidad de Burgos y a nuestras asociaciones por la oportunidad que se nos está dando para estar incluidos y formando parte de la comunidad universitaria. Pero a las personas con discapacidad aún nos queda mucho para que se nos tenga en cuenta, por eso queremos entregaros este manifiesto. Hemos elegido cuatro derechos que nos parecen muy importantes. El primer derecho es a la educación. La educación es muy importante porque nos permite aprender cosas nuevas y tener más cultura. Nos hace ser más libres, más autónomos y nos ayuda a sentirnos mejor. Nos da más oportunidades para trabajar. Nos ayuda defendernos como personas, a expresarnos y a no dejarnos pisar. Nos hace sentirnos parte de la sociedad. Y por ello le dedicamos que haya más oportunidades para formarnos y que tengamos apoyo. Que más universidades tengan programas para personas con discapacidad intelectual o de desarrollo y que lo que hay no desaparezca. Que todos los estudiantes y jóvenes sean respetuosos, que no discriminen, que no maltraten y que ayuden a la persona con discapacidad de su clase, de su colegio, de su instituto o de su universidad. El segundo derecho es el derecho a la accesibilidad. La accesibilidad es importante para todas las personas porque hace que todos podamos participar y hacernos parte de la sociedad. Evita la discriminación y nos da más oportunidades. Por ello pedimos que todos los lugares sean accesibles para todas las personas, que haya accesibilidad cognitiva en las administraciones públicas, en la universidad, en los hospitales y en los lugares públicos a los que vamos todas las personas. Por ello se utiliza lectura fácil, pictogramas y otros sistemas alternativos aumentativos de comunicación. Que la universidad forme a todos los estudiantes y a futuros profesionales sobre la accesibilidad universitaria. Que los alumnos y alumnas presenten sobre accesibilidad junto a las personas con discapacidad y nosotros con ellos. El tercer derecho sobre el que reivindicamos es la salud. La salud es importante para nosotros y nosotras porque queremos tener calidad de vida y vivir más años. Queremos cuidarnos y sentirnos protagonistas de nuestra vida. Para ello reivindicamos que las personas que trabajan en el sistema sanitario nos cuiden y nos traten como a las demás personas. Que los y las profesionales de la salud se formen sobre discapacidad y que también lo hagan quienes están en la universidad estudiando medicina, enfermería y otros estudios relacionados. Más formas de información e investigación sobre nuestra salud. El cuarto y último derecho es el derecho al trabajo y a tener un ejemplo. Es importante porque nos hace sentirnos igual que los demás. Nos da la libertad y hace que nos dependamos de otras personas. Nos permite tener nuestro dinero y que nos independitemos. En este derecho queremos reivindicar que no nos pongan límites para trabajar, que podamos escoger el trabajo que queramos y que tengamos oportunidades en más tipos de trabajo. Que las condiciones sean justas, que igual trabajo y igual salario y que no haya discriminación. Que se ofrezcan oportunidades para transformarnos. Que la universidad, las empresas y administraciones públicas contraten a personas con discapacidad y en especial a personas con discapacidad intelectual. Que nos permitan demostrar lo que valemos en el trabajo, que nos respeten cuando trabajamos y que la sociedad confíe más en las personas con discapacidad. Lo que hemos pedido en este manifiesto no son privilegios, sino lo que creemos que es justo. Todo lo que hemos individuado es poder ejercer los derechos de la Convención de la UNO. Reconocer a las personas con discapacidad a las que estamos obligados. Esta reunificación cuenta con el apoyo de la Universidad de Burgos y a las asociaciones de Burgos y su provincia. Muchas gracias.